Anaís Nin y Henry Miller. Anaís Nin nació en Francia en 1903. Era hija del compositor y pianista español Joaquín Nin, que marcó su carácter y forma de ver la vida, y con quien mantendría una relación incestuosa más tarde. Anaís empezó a llevar un diario a los 11 años de edad, en 1914 hasta 1977, cuando murió. Continuó vaciando en cuadernos la intensidad de su vida, alérgica a la monotonía, es decir, que no quería hacer siempre lo mismo, sino que quería variedad. Cuando tenía 11 años, su padre la abandonó a ella y al resto de la familia, y se fue con una niña de 16 años. Después Anaís se quedó sola porque su madre se fue a Nueva York a vivir. A sus 19 años, Anaís consiguió un trabajo como bailarina de flamenco y modelo, y ahí conoció al banquero Hugo Gilles, con quien se casó en Cuba y con el que regresó a París para vivir. Empezó a escribir desde una edad muy temprana, y es especialmente conocida por sus diarios extendidos. En ellos se hablan de bastantes cosas, pero sobre todo de las relaciones sexuales que tenía. Este es Joaquín Nin, su padre, con el que tuvo una relación sexual candente. Y este es su marido, Hugo Gilles. Anaís sentía al mismo tiempo una mezcla de compasión y odio. Y estos son Anaís, Henry Miller y Jung. Ellos tres tenían un triángulo amoroso, y la celaban a Anís. A partir de varios fragmentos del libro, hay varias cosas en las que Anaís Nin retó a su época con toda la crudeza de que era capaz, y no era poca. Como ya he dicho, mantuvo un triángulo amoroso con Jung y Henry Miller. También recibía a sus amantes en la casa que compartía con su esposo. Disfrutó relaciones lésbicas fuertemente pasionales. Tenía muy claro que amaba a varios hombres al mismo tiempo. Sentía una mezcla de compasión y odio por su esposo. También mantuvo una relación sexual candenta con su padre, como ya he dicho. Como ya he dicho, veía como algo necesario no entregarse en exclusiva. Ella insistía a sus amantes en que debían ver a otras mujeres. También abortó a un hijo, ya que no quería ser madre, porque tuvo que cuidar de sus hermanos, de su marido, de su padre y de sus amantes. Y por último, fue paciente y luego amante de dos psicoanalistas renombrados, René Allendi y Otto Rank. Este es Henry Miller. Fue un afamado novelista. Su obra se compone de novelas semi-autobiográficas, en las que no tiene tapujos y tiene un tono sensual. Era censurado por su estilo y contenido provocativo y rebelde, en relación a la creación literaria de su época. Esta historia entre Henry y Anaís comenzó en París, cuando un hombre se encontró a Henry y se lo llevó a su casa. Ahí conoció a Anaís y se enamoró. Ella tenía 12 años menos que él y se vio prendada por la vida de excesos y libertad que él le presentaba. Del mismo modo que Miller quedó prendado por ella porque enseguida vio que ella era la mujer que necesitaba. Alguien con quien podía identificarse, alguien inteligente, con talento literario, con la que podía hablar y dar rienda a sus deseos, incluidos los sexuales. Ellos sentían fascinación por los porqués del ser humano y querían ir más allá de los tabúes, porque también quería ella indagar en sí misma y comprenderse. Además, también tenían otra cosa en común. Los dos estaban casados, ella con Giller y él con Jun. Al final, las dos mujeres se pusieron de acuerdo e iniciaron una relación los tres. Anaís y Miller viajaron luego a los Estados Unidos. Incluso escribieron juntos algunos relatos, pero al final sus caminos se separaron. Anaís moriría en 1977 y Miller lo haría un 7 de junio de 1980, un poco más tarde que ella. Y por último, Anaís y Miller eran dos personas que siempre tuvieron algo en común. Su negativa a separar la literatura de su vida y, por otro lado, su capacidad de convertir toda su vida en literatura.